De acá arriba se detiene, cuando pongas en el de arriba De acá arriba se detiene, cuando pongas en el de arriba De acá arriba se detiene, cuando pongas en el de arriba De acá arriba se detiene, cuando pongas en el de arriba De acá arriba se detiene, cuando pongas en el de arriba De acá arriba se detiene, cuando pongas en el de arriba De acá arriba se detiene, cuando pongas en el de arriba De acá arriba se detiene, cuando pongas en el de arriba ¡Ajita! 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 ¡Ajita!